¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Buenas tardes acá en México. Pues bueno, ¿sabes qué? Ayer en la noche me puse a pensar, dije quiero hacer algo diferente, obviamente me gusta reaccionar y todo, pero dije quiero hacer algo diferente. Y si tú estás atento a mis reacciones, la semana pasada reaccioné a la canción de Matisse de Nuevo Amor, y comenté que la canción originalmente es de tranzas, que es una baladita de un hombre cantando demasiado emocional, sentimental, con un feeling increíble, pero que me había gustado más esta versión de Matisse. Y dije, ¿por qué no hacer una comparación entre original y cover? Y curiosamente ayer en la noche me topé, hay un artista que admiro mucho, que se llama Gustavo Lara, es un artista, un cantante mexicano, que lamentablemente no tuvo el apoyo, que se merecía lo mismo que he hecho de Víctor García, de David Cavazos, que son cantantes, 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 talento puro, pero que no tienen el apoyo por una u otra razón. Y me topé que había estado en la voz méxico. Bueno, no vi los videos porque hay cosas que veo, me topo en recomendaciones o así, que no quiero ver porque las quiero reaccionar. Muchas veces me ha pasado. Y vi que esto fue lo más médico, y dije, no puede ser. Me metí solamente a ver un video que fue el casting que hizo, con la canción Princesa, pero después vi que tiene otras dos canciones. Una que se llama Médica Perder de Sanz, y La Fuerza del Corazón de Sanz, de Alejandro Fernández, y La Fuerza del Corazón de Alejandro Sanz. Y dije, no, estos van para reacción. Y eso fue donde se me ocurrió, y dije, voy a hacer una reacción-comparación entre las dos canciones. La Fuerza del Corazón la conozco, pero te lo prometo que hace más de 20 años, más de 20 años que no la escucho. La escuchaba en el radio cuando estaba en promoción, no sé qué año sea, pero la escuchaba en el radio. Y dije, quiero escuchar la de Sanz y luego la de Gustavo Lara. La de Gustavo Lara, lo que veo el video, dura dos minutos, la de Sanz dura cuatro minutos, obviamente voy a ser equitativo. Y a los dos minutos y medio, cuando se acabe el foro, la primera vez que te corro, la voy a parar, y después me voy a la de Gustavo Lara. Quiero comparar ambas canciones. Es una muy buena rola de Sanz, La Fuerza del Corazón. Yo creo que está en mi top cinco de sus canciones. Sin duda la primera, para mí, no sé tú, si conoces a Sanz y si fuera ella, que es un súper rolón. Y La Fuerza del Corazón por ahí está. Entonces, acompáñame a disfrutar y comprar estas dos versiones y al final en comentarios tú me dices cuál es la que te gusta más. Yo no sé, Sanz me gusta mucho cómo canta, pero también me encanta cómo canta Gustavo Lara. Honestamente, me gusta más por su color de voz, Gustavo, que Sanz, pero Sanz es uno de mis cantautores favoritos. Entonces, bueno, vamos a escuchar primero la versión de Sanz, que es la original, esto el parecer es en vivo, de 1995, dice aquí. Entonces, escuchemos al buen Alec Sanz con La Fuerza del Corazón. Acuérdate de darle like, suscríbete y compárate. No te vayas sin comentar y me dices cuál te gusta más y qué te parece ese tipo de nueva modalidad. No sé si sea tiempo, no sé si eso sea en vivo o sea playback. Se usaba mucho playback en el 90, eso te lo puedo asegurar, entonces no me extrañaría. Súper chau. Y el estilo que tiene Sanz, que aquí ha tenido unos 20 años, yo creo, y se lo nota ese estilacho que hasta el día de hoy lo ha mantenido. Me acuardo un poquito. viene el clima y se da la rola todo el punch que le pone sens bueno aquí se acaba el coro aquí se acaba el coro voy a parar aquí porque ahora vamos con Gustavo Lara ya estamos ahora con el señor Gustavo Lara vamos a ver Gustavo Lara te repito es un cantante mexicano que tuvo un punch por ahí más o menos por las fechas de este video Alejandro Sanz los 95, 96 a los hombres los ángeles saliendo con aliento que te ha dado él es un súper cantante es un súper cantante muy infravalorado tristemente y tengo mucha curiosidad de escucharlo cantar un cover como este que requiere mucha fuerza él tiene una voz increíble y le metió un sentimiento al cantar como muy pocos entonces... tengo una vez, lo vamos a escuchar a Gustavo Lara bueno, Knockouts quiero pensar que son como que las finales más o menos de La Voz México vi la primera Voz México hace muchos años entonces a lo mejor está como que en las finales cuartos de finales, seis de finales, dos que barro a ver está Alejandro Sanz ahí es que, es que está muy pixeleado no sé si tú lo veas bien, pero yo lo veo muy pixeleado es Alejandro Sanz y ese es J Balvin Sanz, de juez, mis respetos señor, toma derecho Balvin que hace, o sea que hace de juez J Balvin, brother yo no te lo puedo creer eso o sea, Gustavo Lara debería estar en lugar de J Balvin Gustavo Lara debería estar escuchando y evaluando no te llevas bien no al revés esto se pasa en la falta de respeto señor Gustavo Lara señor Gustavo Lara 20 segundos y me estoy volviendo loco y me estoy volviendo loco no sé qué está pasando no puedo dormir robas mi tranquilidad canta bonito canta bonito canta bonito canta bonito canta bonito canta hermoso Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda un reloj No manches De tus dedos son las agujas que dan cuerdas de motor Que es la fuerza del corazón 55 segundos, todavía falta más tiempo Pero ahorita te puedo decir que sin broncas el cover le gana a la original ¿Qué manera de interpretar a Gustavo Lara? Está enfermo Las series del norte, mira también están ahí De Gloria Trevi yo sabía por qué cuando vi el casting salió por Gloria Trevi No le puse mi sensación porque lo estaba más escuchando que viendo No lo he visto ni a Los Tigres, ni a Sands, ni a Balvin Pero a Gloria Trevi si la vi y escuché al final que dijo Gloria Trevi Porque no estaba, te digo, escuchando más que viendo Es señores también de respetos Neta, qué barbaridad De tus dedos son las agujas que dan cuerdas de motor Que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia Una descarga de energía Que te va a quitar el corazón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza No, no, bueno Se acabó el video Gracias Bye, chao Vamos ya Esto ya se terminó Knockout Como dice ahí Es un knockout Ya La versión cover es mejor que la original Personalmente El sentimiento La fuerza La manera de interpretar De Gustavo Lara A lo mejor estoy pensando más con el corazón De que es uno de mis cantantes favoritos No sé Pero que brutalidad del corazón Te va a quitar su sentimiento Es la fuerza que te lleva Que te muestra y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza Del corazón Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lia Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar Te crea confusión Seguro que es la fuerza Seguro que es la fuerza Del corazón Es la fuerza que te lleva Que es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Que empotencia me da Que coraje me da Que un artista como el Señor No tenga el reconocimiento Que otros tienen hoy en día Qué barbaridad, qué brutalidad Qué manera de interpretar, de cantar De emocionar De transmitir La canción Lo voy a decir otra vez El señor Alejandro Sanz es uno de los mejores cantantes Si quieres O de los íconos del pop en español O de la balada en español El señor es un súper compositor Pero en esta versión De La Fuerza del Corazón Sin duda se la lleva Gustavo Lara Estuvo brutal Brutal Quiero oír este cierre otra vez Pasadísimo de lanza Primero, qué estás haciendo ahí Gustavo Lara, si algún día ves esto Yo espero que te hayan pagado muy bien Por haber hecho esto Porque no puede ser que te haces aquí No, de verdad Con todo respeto para todos los concursantes Que no sé ni quiénes son Tú estás haciendo tu nivel Hermano Y que nadie ha ganado esto Si fuiste tú que ganaste el Lobo de México Porque no he visto más Al menos en tus recomendaciones Tú ya Si ganaste mínimo Debiste haber ganado mínimo Aparte del gano Que te doy una verdad Porque debes de cotizarte bien Hermano Eres un súper cantante Mira el tipo este Te demuestra cómo estoy yo por dentro No lo puedo creer Eres un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es Del corazón De calle De calle De calle De calle Se supone que al final Iba a dar mi verito Ya lo diría Hace como 3, 5, 10 minutos De calle No, es que lo que hizo Gustavo Lara En serio No sé qué pienses tú Te lo vas a decir Mi respeto es por tu opinión Al final de cuentas Ese mindset Ya es de cada quien Pero Personalmente De acuerdo a mis gustos musicales No entiendo ni por qué Comparar las dos versiones Una es de mejor que la otra Y ya Se la lleva Gustavo Lara De calle De calle Tal vez en alguna otra Se la lleve Sanz No sé Pero en esta Gustavo Lara se la lleva de calle Qué maravilla ¿Qué piensas tú? ¿Cuál te gusta más? Déjame en el comentario A su favor Me muero de ganas por leerte Y pues bueno Familia Esta fue la reacción Comparación De dos versiones De La Fuerza del Corazón Vamos a ver otra No te vayas a ir Porque hay otra Tal vez otras dos No sé Pero tengo otra en mente Que ya se viene pronto Aquí el canal Hoy mismo lo voy a subir Para que se salga tanto Entonces Gracias por ver esta reacción Y comparación Aquí en el canal No te vayas a suscribir Si quieres ganar al canal Tengo mi página de Paypal Te la dejo aquí abajo En la sección de Este Comentarios Y pues bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Te mando un abrazo Y usted bendice Cuídate mucho Y No, no, no Salve Bye 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 bye